Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tarde de comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero alasar Que bien obrenza de mi amor por ti ¡Vamos juntos, dice! Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Yo sé que tú no puedes ver qué hay dentro de mí Mi corazón ha vuelto a amar, empieza a sonreír Te voy a ser feliz, me tienes que beber Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto Tal y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto Lo he sentido tantas veces Lo he sentido tantas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Muchas, muchas, muchas veces Ellos son los vocalosos Muchas, muchas veces